Hola, música boana, desde la traición por ahí Quítate el espejo, a un rey de este arroyo A mí no me vuelve lío, a mí no me vuelve rollo Quítate el espejo, a un rey de este arroyo Si en tu cuerpo me llaman, yo me te callo a trabujo Y si no partimos la bala Ahí no va, no me se rijo Música pa' ti Mala pa' arriba la gente que le gusta la música de Cuba Ahí va, no, no Escucha Hay el campeón de Cuba Con la conja de los oil unos Aprendí a un color que dice Ahora este carajo